Spiderman, gracias por venir. Estoy buscando a mi abuelo Earl. Hablaba sin parar sobre encontrarse con alguien aquí y ahora desapareció. ¿Podrías ayudarme a encontrarlo, por favor? ¿Alguna idea de dónde podría estar? Solo esta foto. La estuvo mirando toda la mañana. Ah, esto me parece conocido. Una especie de exhibición. Parece que se tomó hace 60 años. Y además en la misma época del año. Lo encontraré. No te preocupes. Apresúrate. Se confunde un poco y no quiero asustarlo, ni herirlo, ni... Lo haré. No te preocupes. Este es el sitio, pero el abuelo no está. Veamos. ¿Dejaste alguna pista? Alguien puso un arreglo de flores cerca de la piscina del león marino. ¿Qué es eso? Sí, está dirigida al hombre en persona. Oye, no está en el zoológico, pero encontré una nota dirigida a él que dice algo de un jardín botánico. Mis abuelos solían caminar los fines de semana por los jardines botánicos. Seguro que ahí está. Muy bien. Un jardín en Prospect Park. Juro que he estado ahí antes. Ese sombrero en la banca. Si es del abuelo Earl, definitivamente tiene estilo. Este es el inhalador del abuelo. Seguramente lo necesita. Debería bastar con el analizador de sustancias. Si aíslo el compuesto, quizá pueda crear un rastro que me lleve al abuelo. Bien. Gracias. No está bien No, gracias Listo Oye, tampoco está en los jardines Pero encontré su inhalador y pude usar mi ciencia para crear un rastro que puedo seguir Te lo diré cuando lo encuentre Ay no, en serio, por favor apresúrate, necesita esa cosa como si fueran sus pulmones He estado tan ocupada estos días Que a veces cuidarlo parece una obligación más Pero la idea de perderlo Lo único que quiero es sentarme con él ¿Qué me pasa? No seas tan dura contigo Es difícil equilibrar tu vida personal con las otras responsabilidades Créeme, no sé, todos hacemos lo que podemos Encontré a tu abuelo cerca del lago Me sentaré con él hasta que llegues ¿Lo encontraste? Voy para allá Quédate ahí Hey, buenas ¿Spider-Man? Lo que creas que haya hecho, no lo hice Su nieta me pidió que lo buscara ¿Nieta? Ja, bueno Dile que volveré enseguida Aquí le pedí matrimonio a mi esposa Justo donde estamos sentados Vaya, ¿en serio? Tengo que preguntar ¿Cómo se lo pidió? Primero que nada, teníamos que ir al zoológico Jamás conocía a nadie que amara tanto a los animales como esa mujer Estaba aterrado Quería pedírselo junto a las suricatas Ella decía que le recordaban a mí Pero me temblaban las rodillas Veía todo borroso Nos fuimos del zoológico y seguimos caminando Y terminamos aquí Ella... Si la hubieras visto Era perfecta Pero torpe Casi se calla ese estanque De cabeza ¿Alguna vez te enamoraste, Spider-Man? Sí Sí, sí Me enamoré Es hermoso No hay nada más, hermoso ¿Puedo contarte algo, Spider-Man? Sé que me estoy deteriorando Es muy aterrador Pensé que estaría listo, pero... Nada te prepara Nada Pero cuando estoy aquí Es como si ella también estuviera Como si lo estuviera viviendo de nuevo Todo nervioso Todo nervioso Sudoroso Y luego la miro a los ojos y... Es como estar en casa Estaba tan nervioso ese día, Spider-Man Casi no se lo pido Y es como si hubiera cerrado los ojos Y ya no estaba Lo siento Dijiste que mi nieta me estaba buscando Vamos a verla Debería haber adivinado que vendrías aquí Lamento habernos separado Fue mi culpa por deambular Pero Spider-Man me cuidó muy bien Tuvimos una linda charla Sobre tu abuela ¿Ah, sí? Le encantaba este lugar, ¿no? Siento que pasé todos los fines de semana Aquí con ella Alimentando a mi padre No lo dudaría No sé muchas cosas Pero sí sé que te quería mucho No, 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 no